¿Qué tal amigos de Agroinforme? Es un placer realmente reencontrarnos en esta jornada de viernes, viernes 22 de mayo, una jornada bastante complicada de viento y lluvia en prácticamente todo el territorio nacional que ha comenzado en la jornada de ayer, ayer jueves también cubierto y precipitaciones con una temperatura máxima de 22 y una mínima de 14 y hoy en el norte del país, en el norte del país la máxima es 20 y en el sur 16 grados de temperatura, la mínima 13 y la mínima en el sur 14 grados, también cubierto con precipitaciones y tormentas. Hay varios temas que marcan la agenda de la información, seguramente vamos a estar actualizando más adelante lo que son las lluvias caídas en las últimas horas en alguna zona del territorio nacional, que tanta falta hace, nosotros comenzamos de esta manera. No faltarán la campaña, criollismo y trote polquero, en carmeces en galpones o en cualquier lugar que cuadre, siempre es bueno andar troteando una polquita pa' alegrarse, siempre es bueno andar troteando una polquita pa' alegrarse, siempre es bueno andar troteando una polquita pa' alegrarse, siempre es bueno andar troteando, siempre es bueno andar troteando una polquita pa' alegrarse, siempre es bueno andar troteando... El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria, vamos a hablar del consumo de carne. Cayó 5,1% en lo que va de este primer cuatrimestre del año, según el Instituto Nacional de Carnes. En la carne vacuna la caída fue mayor y alcanzó a 14%, en la porcina fue del 6% y en la ovina, en que ya era muy baja, descendió muchísimo, más del 34%. El consumo de carne aviar fue el único que aumentó un 17% respecto del primer cuatrimestre de 2019, siempre según el Instituto Nacional de Carnes. La participación de la carne vacuna brasileña y paraguaya en el mercado interno es cada vez mayor. En los primeros meses del 2020, uno de cada 4 kilos de carne vacuna es de origen importado, 25% frente al 12% del mismo periodo del año 2019 y 7% en el año 2018. En el caso de la carne porcina, esta tendencia es más marcada y de un tiempo más prolongado. En el primer trimestre del año, el 72% de la carne porcina consumida proviene del exterior, un leve descenso frente al 78% del mismo periodo del año pasado. El Instituto Nacional de Carnes informó su estrategia de promoción de las carnes uruguayas para lo que queda del año, donde pondrá especial énfasis en cinco mercados claramente identificados por su gerencia de marketing, China, Alemania, Estados Unidos, Japón y Brasil. El mayor porcentaje del presupuesto aprobado se volverá a poner en China, principal cliente del producto en los últimos años y donde se espera que se logre rápidamente una recomposición del mercado. También hay fichas importantes que se jugarán en Alemania y en Estados Unidos y en menos medida en Japón y en Brasil. Recién hablamos de lo que está pasando con el consumo de carnes, de los diferentes tipos de carne aquí en el consumo interno. La demanda por carne o vina está superando la oferta ampliamente, cuando las posibilidades crecen y los precios arrojan buena rentabilidad. Dos compartimentos ovinos de alta bioseguridad embarcaron 800 corderos con destino a faena. La meta de producir y faenar 20.000 corderos este año, cuyo destino será exportar su carne con hueso a Estados Unidos, aunque también podrían ser otros mercados, se mantiene para el coronavirus y con precios que arrojan rentabilidad. Para la carne que sale de los compartimentos, la industria anunció que necesita unos 15.000 corderos anuales, pero se estima que serán 20.000, de los cuales más de 5.000 corderos ya se faenaron. Se anuncian para junio faenas importantes en frigorífico Las Piedras. El mercado de Estados Unidos está absorbiendo carcasas de hasta 18 kilos, pero ya hay un frigorífico que entró en el segmento de negocios con carcasas de hasta 22 kilos, lo que facilita las cosas al productor y reduce costos. Por ahora, el mayor problema es la falta de corderos, máxime cuando el negocio es rentable. La carne ovina con animales criados en confinamientos logra mejores precios, a veces hasta un 25% más. La cría ovina alcanzó un pico en el Uruguay al comienzo de la década de los 90, cuando trepó a casi 20 millones de cabezas. Desde entonces está en caída y hoy no alcanza siquiera la tercera parte, mientras hay esfuerzos por recuperar parte del rodeo. Una de las limitantes mayores es el abigeato, que no para de crecer. Hay permanente denuncia de robos y carniadas en los propios establecimientos por parte de, aseguran, gente organizada. Los arroceros esperan respuestas del gobierno a los planteos efectuados para poder enfrentar el alto endeudamiento y reducciones de área que enfrentaron en las últimas zafras. El presidente de la gremial, Alfredo Lago, aseguró que necesitamos medidas que permitan trabajar sobre el endeudamiento y el nuevo crédito de cultivo, en el entendido de que esto también impacta de forma positiva en la economía del Uruguay. Aumentó 42% la venta digital de ganado en el primer cuatrimestre del año. Hacemos una breve pausa, vamos a estar hablando de otros temas en instante, nada más en esta jornada de viernes 22 de mayo. Ya volvemos. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Seguimos en esta mañana de viernes, es un placer realmente reencontrarnos con José Trifoglio para analizar el mercado planero. José, ¿cómo estás? Es un placer ver hace días que no conversamos y sobre todo con este tema del comportamiento del mercado planero local e internacional, ¿no? Cierto, que tal. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Realmente que este mercado que está siendo afectado por el COVID-19, realmente los principales países consumidores de lana están en una situación que es generalizada, de baja demanda. Y eso ha provocado que el mercado internacional, la principal preferencia que es Australia, tenga momentos de baja en los valores, de baja en los niveles de demanda. Ante una situación de los productores australianos que están todavía gastando mucho dinero en la alimentación por todo el tema que han tenido que afrontar debido a la sequía y posteriormente a los incendios forestales que han sufrido los australianos y tienen necesidad de vender. Y por ese motivo también Australia ha sido prácticamente el único mercado que se ha mantenido vendiendo lana, por suerte en estos momentos volúmenes reducidos, pero a precios muy bajos. ¿Y qué debemos esperar entonces? ¿Qué puede pasar? ¿Cuándo se podría reactivar todo este tema del mercado planero internacional? Estamos a la espera de que esta situación sanitaria vaya mejorando, principalmente ahora en Europa, porque China lentamente la actividad ha ido comenzando y es el que ha tenido también, le ha servido a Australia como sostén para ir adquiriendo los distintos lotes que se ponen a la venta. Yo creo que una vez que Europa comience un poco más fuerte la actividad, podría ser que haya un poco más de competencia comercial, se empiecen también a abrir algunos países productores que no están comercializando, como Nueva Zelanda, que esta semana abre, pero digo, con ofertas que hace dos meses no se están poniendo en el mercado, hay que ver cómo también eso influye a nivel de la oferta mundial, Sudáfrica también está en una situación similar, haciendo algún remate, pero muy esporádico, sin dar permiso a que los productores lleven las lanas a los centros de venta, y acá en el Uruguay, con pocos pedidos del exterior, casi nulos, con una oferta que queda a nivel de los productores todavía importante de la cosecha del año pasado y ya muy cerquita de la próxima cosecha. Entonces, deseamos que esta situación se revierta rápidamente, pero todavía creo que nos queda un periodo por delante un poquito largo. ¿Y el mercado local cómo lo está esperando? ¿Cómo está dependiendo de lo que está pasando? Mirá, hace prácticamente más de dos meses que la comercialización es nula a nivel local, y eso se debe básicamente a dos motivos. Por un lado, los pedidos del exterior son muy esporádicos, lo que nos comentan tanto los exportadores de ganas sucias como los industriales. Los valores que vienen, obviamente, son muy bajos también a consecuencia de lo que ha sucedido en Australia, en la referencia internacional más importante. Y también, más allá de que los productores quedan, como te decía, con lanas cosechadas todavía sin comercializar de la zafra pasada, mejor dicho, del año pasado, y en algún caso de la zafra anterior también, las expectativas de valores están por encima de esos nuevos niveles que están viniendo esporádicamente desde el exterior. Quiere decir que hace más de dos meses que venimos con una comercialización nula a nivel interno, con algunos productores que están haciendo oferta a sus necesidades financieras con otros rubros de la agropecuaria, y también con algunos sectores del comercio que están afectados y están de alguna manera sin estados operativos todas las semanas. Entonces, debemos esperar a que el mercado internacional se reactive y eso se empiece a trasladar a nivel del mercado local. Sí, algunos productores están haciendo números con la carnovina. Algunos productores están haciendo números con la carnovina, otros productores están haciendo números con otros rubros de la agropecuaria. Y bueno, de alguna manera es sano de que en un momento donde hay tanta depresión a nivel de los precios internacionales, el productor pueda hacer frente a esas necesidades con otros rubros para no malvender la gana, como de alguna manera se estima por parte de algunos analistas que están haciendo, algunos productores australianos que están muy necesitados de dinero. Ahora sí, se normaliza China y China comienza a comprar, puede cambiar la situación. China de alguna manera empezó. Porque empezó a comprar, claro. Lo que nos está haciendo falta ahora es que le salga un poco más de competencia, que se empiece a reactivar la cadena testilanera, que es muy larga. Claro. Y principalmente las señales que necesitamos en estos momentos es cómo reacciona el consumidor final, donde las cifras que se están manejando de confianza del consumidor, que son muy importantes para el sector textil, empiezan a mostrar una señal positiva porque en algunos países, prácticamente yo diría la gran mayoría de los países consumidores de lana, están mostrando cifras muy negativas. China es un poco la excepción y de alguna manera es el que está sosteniendo el mercado. Pero necesitamos que se generalice un poco más la competencia comercial, principalmente de la mano de Europa y ahí yo creo que podría haber alguna recuperación. Pero también hay que tener en cuenta que la misma va a ser lenta y a niveles, ojalá que mejores a los actuales, pero no tan buenos como los de las afro pasadas. José, te agradezco este contacto y bueno, está puesta a punto del mercado de la negro, seguramente vamos a estar hablando en las próximas horas para ver cómo seguir monitoreando la situación. Te agradecemos este contacto y bueno, pronto vamos a estar, esperemos volver a la nueva normalidad y poder reunirnos personalmente y dialogar sobre el tema. Dios te olia, esperemos que esto se solucione pronto. El agradecido soy yo y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Cayó 50 centavos de dólar el precio máximo que reciben los apicultores por el kilo de las mejores mieles, súper claras. Previo análisis de las partidas. El precio de la cera virgen sigue a 4 dólares con 50 por kilo para las partidas de mejor calidad. Atravesando tu propia cordillera de la adversidad a una nueva normalidad, va a estar hablando el doctor Roberto Canesa en una gran iniciativa de la empresa Birbach aquí en Uruguay. Esto va a ser el lunes en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay a las 19 horas, en Bolivia y Paraguay a las 6 de la tarde y en Colombia, Costa Rica y México a las 17 horas. Vengo de un avión que cayó en las montañas, lindísimo realmente. Después le vamos a a ustedes poner el link para que ustedes puedan seguir justamente lo que es esta conferencia organizada por la empresa Birbach aquí en nuestro país. Pero bueno, una gran iniciativa. Señores, la pausa y ya volvemos. Múltiño, la pausa y ya volvemos. Múltiño, la pausa y ya volvemos. Lo decíamos hace algunos minutos, el lunes se va a estar brindando una importante charla vía internet, vía YouTube, del doctor Roberto Canez, en esta notable iniciativa que encara el laboratorio Bilbax Santarena, denominada Atravesando tu propia cordillera de la adversidad a una nueva normalidad, este sobreviviente de los antes. La iniciativa surge un poco en función de esta situación que estamos viviendo todos, de la pandemia COVID-19, y entendimos que como Bilbax teníamos una responsabilidad, no solamente como siempre abocados al sector agroindustrial o a las mascotas en particular, sino que a la sociedad en general. Entonces nos abocamos a dar una charla, un seminario, el día lunes, el lunes próximo, lunes 25 a las 19 horas, de la mano de un prestigioso y reconocido médico uruguayo, el doctor Roberto Canez, que es un sobreviviente de la tragedia de los Andes, principalmente. Entonces la idea es, desde el lugar de él, de la experiencia, desde la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse y sobrellevar situaciones, poder brindarles un mensaje a todos, básicamente de motivación, de liderazgo, de salir adelante, de si se puede, de buscarle una vuelta siempre en un aspecto positivo, y pensar que siempre se vuelve una normalidad y que va a haber un día después, principalmente. Y estamos prácticamente dentro de los 72 días que estos sobrevivientes estuvieron en un lugar bastante difícil y bastante complicado, comparando con lo que es esta etapa del coronavirus, ¿no? Increíblemente hoy, cuando lanzamos la campaña, lo primero que vimos fue que los 72 días de los sobrevivientes corresponden exactamente al lunes con los 72 días del primer caso que hubo en Uruguay. Es importante encarar este tipo de charlas en estos momentos. ¿Cómo trabaja Virbac con el tema del coronavirus? Nosotros como compañía claramente estuvimos haciendo las medidas necesarias que todas las empresas han tomado, particularmente hemos estado haciendo trabajo a distancia, cuidándonos y cuidando a nuestros clientes y a nuestros colegas. Ya, bueno, ahora estamos volviendo a una nueva normalidad, bajo los protocolos necesarios, con las medidas de seguridad necesarias, y bueno, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, cuidándonos y cuidando siempre a las personas con las que interactuamos en el día a día. ¿Cómo ha sido la respuesta del productor? El productor lo ha tomado bien porque hemos mantenido la distancia necesaria. Como te decía, recién estamos volviendo esta semana a las actividades normales de esta nueva normalidad. ¿Ha habido una respuesta inmediata por parte del laboratorio? Ha habido una respuesta inmediata por parte del laboratorio, los chicos están saliendo a campo, pero con todas las medidas, con tapabocas, con sus alcoholes en gel, manteniendo la distancia, siguiendo todos los protocolos, principalmente los protocolos que establecimos nosotros, que entendíamos que eran los necesarios para volver a una actividad de una nueva normalidad, claramente. Hablando también de la charla de este lunes, ¿es libre para quien quiera hablarlo de diferentes países? Totalmente. La apuesta de Birba es una apuesta que, bueno, la iniciamos desde Uruguay, porque, bueno, Roberto es uruguayo y la experiencia surge desde aquí, pero es una charla que la estamos comunicando y, bueno, difundiendo para toda América Latina, con sus diferentes usos horarios, pero la charla va a ser el día 25, a las 19 horas, y vamos a estar convocados desde México hasta Uruguay, todos los países van a estar participando de forma activa y va a haber un espacio, claramente, al final de la charla para que, bueno, hacerle preguntas a Roberto y cada uno podrá reflexionar y entender por dónde pasa esto de estar en el aislamiento y de salir a una nueva normalidad y enfrentarse un día después. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están, amigos de Birbac? A mí me tocó ser uno de los sobrevivientes de los Andes, luchar contra la cordillera, cómo lucha el hombre frente a la adversidad. Y esto es un gran ciclo de charlas, no solamente la parte técnica, sino la parte del corazón, que es la pasión del hombre, salimos adelante. Nos vemos, los espero. La siguiente es una presentación exclusiva de Escritorio Romualdo Rodríguez, Negocios Rurales. Una jornada virtual organizada por el INEA se lleva a cabo hoy sobre la requía invernal de terneros a través de la participación de INE Tacuarembó. Será desde las 11 y 30 horas por YouTube. Les comentamos que en Argentina, en Brasil, Chile y Uruguay se va a ver a las 7 de la tarde, en Bolivia y Paraguay a las 6 de la tarde de este lunes, y en Colombia, Costa Rica y México a partir de las 5 de la tarde. Señores, buena jornada para todos. Nos vemos mañana bien tempranito aquí en Televisión Nacional. ¡Gracias!